un vídeo más de armas y militaría y acá estamos y vamos a hablar de un tema bastante interesante vamos a evaluar qué tipo de arma y qué calibre es lo ideal para tener como arma de defensa en la argentina si tuvimos que tener una única arma no disponemos de mucho dinero es un tema que no nos interesa demasiado y tenemos que tener una única arma que sería lo más conveniente para tener como arma de defensa en la argentina después vamos a hacer un segundo vídeo en el que vamos a explicar o dar la opinión al menos personal mía por supuesto fundamentada de cuál es puntualmente la mejor arma que uno la más conveniente para comprar pero primero vamos a hablar de los de las dos posibilidades que tenemos y de los calibres bueno básicamente tenemos como posibilidades en arma corta revólver o pistola los pistolones los vamos a descartar porque no no es razonable tenerlo como arma de defensa no es razonable tenerlo como arma de defensa en ningún lado pero bueno para un uso incluso sería hasta peligroso porque abren el tiro es muy disperso tienen nada más dos cartuchos uno o dos cartuchos y no tiene lógica lo mismo las escopetas así que vamos a analizar armas cortas puntualmente revólver o pistola bueno primero vamos a descartar de todos los calibres que tenemos acá los que no son recomendables por su escaso poder de detención o sea su poco poder 22 largo rifle calibre multifacético pero carente de suficiente poder de detención no es un calibre recomendado matar mata como cualquier cosa pero no es lo recomendado 635 no es precisamente un calibre recomendable de hecho es menos que un 22 largo rifle 765 browning o 32 acp prefieran disculpen no no es coronavirus pero bueno va no sé igual por el celular no se transmite así que no pasa nada bueno 765 browning o 32 acp no es un calibre demasiado recomendable que digamos 380 auto 9 corto es este es un calibre que a menos que no vaya a comprar un arma para aportar un arma de muy pequeño tamaño como puede ser no sé un arma muy reducida realmente no no es un calibre recomendable si uno va a tener un arma en la casa para la pistola de la mesita de luz famoso dicho al menos el arma de defensa de la casa no es un calibre recomendable no va a aportar bueno puede ser por sus armas muy pequeñas pero como arma defensiva para una casa no es lo recomendable 32 32 largo lo descartamos no es un calibre corto lo descartamos no es un calibre recomendable aparte muy poca oferta de munición y las armas que dispara el general son muy antiguas 38 especial si es un calibre razonable 357 magnum si es un calibre razonable 9 por 19 si es un calibre razonable 40 Smith & Wesson si 45 cp si 44 magnum no no porque sea falto de potencia sino porque todo lo contrario es un calibre demasiado potente demasiado temperamental y no es adecuado para un arma de defensa está bien para rematar un jabalí en la pampa pero no para tener como arma de defensa es incontrolable en la práctica bueno vamos a analizar ahora de los calibres que tenemos acá tenemos dos calibres de revólver tres calibres de pistola bueno algunos me dirán bueno hay pistolas 357 bueno si puede haber pero el razonable es que sean estos de pistola y estos de revólver los revólveres 357 magnum pueden disparar sin problema cartuchos calibre 38 especial no al es un revólver 38 especial no puede disparar un 357 magnum en el caso de la 9 y la 40 si bien son calibres diferentes las armas que los disparan son básicamente del mismo tamaño o sea delante del mismo formato las pistolas calibre 45 generalmente son de un tamaño mayor las pistolas compactas calibres 45 son muy difíciles de controlar a menos que uno sea una persona muy entrenada pero como norma general son armas complicadas de controlar entonces estaríamos en una pistola calibre 45 de tamaño normal como una 911 una pistola calibre 40 de tamaño medio 9 una de 9 por 19 también que se yo una versa una browning una six hour una glock más o menos tendríamos por ahí un revólver calibre 38 o 357 magnum bueno vamos a hablar primero del tema de los revólveres los revólveres en la argentina son un problema porque son extremadamente caros en la argentina los revólveres son caros y comprar un revólver razonable de calidad razonable estoy hablando un taurus no se puede comprar menos que eso son armas caras estamos hablando de armas nuevas por ahí que se llorar un revólver tanque español en muy buen estado se puede tener 38 pero si hay que salir a buscar estamos hablando de armas nuevas no un revólver taurus 38 especial es un arma cara comparativamente cara bueno es un arma cara y es un arma que está limitada en la cantidad de munición disponible seis o siete tiros disponibles depende de tambores de los tambores generalmente son de cinco seis o siete tiros en los de cinco son revólveres muy cortitos de longitud de cañón muy corta que están pensados para la aportación oculta no cuando no estamos hablando de ese tipo de armas para un arma de defensa domiciliaria estamos hablando siempre de un revólver que va a tener entre 4 y 6 pulgadas de longitud de cañón entre 4 y 6 pulgadas porque porque si no se torna incontrolable esto es 4 pulgadas esto es 6 pulgadas entre 4 y 6 pulgadas hasta acá donde dice 64 y 6 pulgadas de longitud de cañón es lo normal para un revólver de uso defensivo en una domiciliaria yo creo que un 38 con un cañón de 4 pulgadas está más que bien y en el caso de un 357 lo ideal sería un 6 pulgadas bueno pero dijimos que estamos limitados a 6 o 7 tiros esa es la realidad en el caso del calibre 38 es un calibre que está con lo justo en el caso del 357 es un excelente calibre pero en la argentina tenemos un problema nosotros no podemos legalmente usar munición punta hueca era bueno pero yo le pongo igual bueno sí pero no es lo que dice la ley después ya estamos analizando el ideal la realidad es que el 357 si uno lo utiliza con munición de este tipo de este estilo semi encamisada punta blanda es un calibre eficiente pero siempre tras terminan traspasando el blanco y lo ideal sería usarlo con munición punta hueca con munición punta hueca un tiro de 357 está más allá de todo es suficiente para dejar fuera de combate al a la persona más exaltada y forzada del mundo pero la realidad es que estamos limitados a 6 tiros vamos a analizar ahora el tema de las pistolas tenemos el 9 por 19 que es un calibre sumamente conocido el calibre reglamentario de las policías de todas las policías en la argentina y de las fuerzas armadas y de seguridad el calibre punto 40 smith and wesson calibre que a mi entender está demasiado sobre evaluado en lo que es volvemos a lo mismo si lo usamos con munición tipo full metal jack en munición encamisada los resultados que vamos a obtener no son demasiado distintos a los de un disparo de 9 milímetros el mejor ejemplo el tiroteo de babi echecopar en su casa babi echecopar le metió siete tiros de 40 al delincuente siete tiros de 40 de los cuales varios dieron en el pecho y así si todo el tipo siguió disparando así que evidentemente su poder de detención no es lo que lo venden yo me hace muchos años en una nota en la revista magnum que había escrito yo escribí muchos años en revista magnum hablé sobre el poder de detención y relató un hecho que yo personalmente vi un policía de la federal que estaba de civil lo fueron a robar le metió un tiro con una 40 un delincuente lo atravesó del lado lado y el delincuente lo agarraba las tres o cuatro cuadras que iba trotando trotando ha pasado del lado lado por el tiro de 40 la altura del estómago así como lo estoy contando sigamos con el 45 el 45 es un calibre clásico clásico en el sentido de que prioriza la masa por saber la velocidad el punto 45 de pulgada que llevado al sistema métrico es un diámetro de 11.43 milímetros o sea es un pequeño bizcochazo 240 250 metros por segundo 230 gran de peso deja una un tracto balístico importante por su solo paso eso es innegable y su poder de detención es verdaderamente mejor que el del 9 milímetros eso también es innegable ahora bien en qué problema tiene el calibre 45 bueno el calibre 45 tiene varios problemas y algunos por eso estoy siempre hice este vídeo y lo aclaré que es bien para la argentina el tema número uno es un calibre que es temperamental y es un poquito más complicado de controlar que otros calibres es un calibre potente tema número dos en armas compactas como por ejemplo la versa calibre 45 es muy difícil de controlar y está limitado a siete tiros el cargador es de siete cartuchos las colme 911 vallester molina sistemas que son muy abundantes son armas lindas ahí sí son más equilibradas pero cargadores de siete cartuchos y como esto está dirigido a un arma nueva o sea no estamos hablando de armas usadas sino que estamos hablando de una arma nueva la opción en precios razonables se nos achica bastante con cargadores de hilera simple hay armas copias de las 1911 en general son bastante onerosas bastante caras y siempre estamos en poca cantidad de disparos después tenemos las que son con cargador tres bolillos que bueno las más famosas la para ordena 14 45 una pistola excelente carísima simple acción linda pero muy onerosa después tenemos las glock en calibre 45 pero siempre yo evalúo que es un calibre más difícil de controlar que el 9 milímetros porque es más difícil de controlar en general hay menos oferta en materia de armas son bastante más caras las opciones y bueno si bien a mí particularmente me encanta yo de hecho lo uso mucho lo disfruto mucho tengo un arma para defensa que ustedes la han visto en otros vídeos una auto ordena es una thompson auto ordena calibre 45 una pistola copia de la 911 a 1 me parece que no es lo más ideal y que es lo que yo creo que es lo más ideal el 9 por 19 porque primero por la disponibilidad de munición segundo por el precio una caja de 9 por 19 para mediados del 2020 anda por los 2.000 pesos una caja magtech una caja de 45 357 vale más del doble de 45 357 vale más del doble y una 40 también es muchísimo más cara eso nos permite entrenarnos y practicar la munición es fresca porque como decía las famosas tapas de empanadas siempre frescas porque se venden más eso no es algo menor a veces parece mentira pero uno compra una caja de munición una remington una winchester y hace 10 o 15 años que está descansando los estantes de la armería eso con la munición 9 menos común que pase ahora puntualmente qué tipo de cartucho recomiendo yo con que balas puntualmente bueno para mantenernos dentro de las normas argentinas no tener problema y tener algo que sea bastante más eficiente recomiendo puntualmente 147 grimes con o truncado son muy buenas de lejos mejoran a las 124 grimes convencionales las 147 grimes con o truncado alimentan bien en cualquier pistola este tipo de munición que diferencia de la tronco cónica esto se llama cono truncado la tronco cónica es como escalonada esto es cono truncado alimenta bien en cualquier pistola porque alimentan bien sin ningún tipo de problemas y son menos propensas a los rebotes tienen un razonable poder de detención y mucho menos problemas de sobre penetración y con respecto a la marca de la munición y no porque me paguen nada sino porque yo soy realista y vivo en la argentina recomiendo la mactech y porque recomiendo la mactech porque es la que más rota entonces estoy más confiado que es munición fresca la munición mactech es de muy buena calidad está muy bien hecha no tienen problema la realidad que es una munición muy buena como argentino me duele porque me gustaría poder estar recomendando fabricaciones militares pero la realidad que fabricaciones militares tiene problemas de distribución no las encontrás en todas las armerías y que las mactech la realidad es que vienen mejor y la diferencia de precio entre una y otra es mínima entonces yo tengo que elegir me quedo con la con la mactech así que bueno espero que este vídeo ilustrativo sobre por qué se recomienda un tipo de calibre en particular y un tipo de arma básicamente una pistola semiautomática en calibre 9 milímetros les haya sido de su agrado les pido que si les gustó le den un like y se suscriban al canal por favor suscríbanse porque si no youtube no lo baja youtube te baja los canales de armas y quédense atentos porque voy a hacer un segundo vídeo que es la continuación de este en el cual voy a decir cuál es a mi entender la mejor pistola para defensa que se puede comprar en la argentina teniendo en cuenta precio calidad disponibilidad repuestos en fin todo evaluando en un total así que esta es la primera parte y esperen la segunda parte bueno yo le digo si le gustó denle un like